Bueno, buenos días a todos. Nosotros lo primero queremos agradecer la presencia aquí hoy del Comité Evaluador, así como de la coordinación y dirección del máster, los compañeros de clase, los compañeros de otros másters y los familiares que han tenido la amabilidad de venir aquí hoy a escucharnos. El título de nuestro proyecto es el diseño de una instalación desaladora de agua de mar de gran capacidad con pre-tratamiento por ultrafiltración y doble paso de ósmosis inversa. Lo hemos realizado entre Alfredo Peraita, Miguel Moraga y yo, que soy Cristina García Ochoa, bajo la tutela de Aitor Díaz. Él es ingeniero químico y trabaja en el Departamento de Ingeniería Aplicada de SADIT. El índice que vamos a seguir en esta presentación es el siguiente. Primero, una breve introducción sobre el porqué de este proyecto, seguido de una explicación básica de los fundamentos de la ósmosis inversa, para continuar con los datos de partida y requisitos exigidos, una explicación detallada de la línea de proceso y terminar con el estudio de explotación y las conclusiones. Y ya sin más, empezamos con la introducción. Se estima que las dos terceras partes del planeta están cubiertas de agua, pero no toda ella es accesible ni apta para el consumo humano. Así, el 97,5% del agua se encuentra en forma salada en mares y océanos, mientras que tan solo el 2,5% es agua dulce. De esta pequeña cantidad, tan solo el 0,26% es fácilmente aprovechable para el consumo humano. Esta pequeña cantidad, además, se ve reducida en cantidad y en calidad, tanto por la contaminación de las fuentes como por el uso poco racional que se hace del agua. Hoy en día, 1.300 millones de personas viven en países con escasez de agua. Y Naciones Unidas alerta que esta cifra irá en aumento por las consecuencias que el cambio climático está teniendo sobre el ciclo global del agua. De este modo, la desalación aparece como una solución y una posible fuente sostenible de abastecimiento de agua a millones de personas. El objetivo de este proyecto es desarrollar los fundamentos técnicos que componen la línea de proceso de una instalación desaladora. Hemos optado por una planta de gran capacidad, siguiendo con la tendencia actual que prefiere estas frente a las pequeñas plantas, tanto por la necesidad de hacer frente a una demanda cada vez mayor de agua, como por la mayor eficiencia energética que se consigue con ellas. De igual modo, hemos diseñado la línea de proceso, teniendo en cuenta las últimas tecnologías disponibles, que consiguen un agua producto de gran calidad, con menor coste energético y, por tanto, económico. Por último, una referencia a la normativa aplicable en España a las desaladoras, que queda fundamentalmente recogida en el Real Decreto 1.2001, el texto refundido de la Ley de Aguas y el Real Decreto 140.2003, que recoge los criterios sanitarios de abastecimiento de agua para consumo humano. Las tecnologías de desalación más empleadas hoy en día se fundamentan en la osmosis inversa. Para entender este proceso, es necesario explicar primero en qué consiste la osmosis directa. Así, dado una masa de agua pura, representada en el esquema en verde claro, y una disolución salina, representada en verde oscuro, separada por una membrana semipermeable, que permite el paso de las moléculas de agua, pero no así de las sales, el fenómeno de la osmosis consiste en la aparición de una presión del lado del agua pura, que hace que las moléculas de esta pasen hacia el lado de la disolución salina, tratando de igualar las concentraciones de sales a ambos lados de las membranas. Así, lo que se consigue es disminuir la cantidad de agua pura y aumentar la cantidad de agua salina, hasta que la columna diferencial de agua entre ambos recipientes es tal que la presión en el lado del agua salina iguala la presión osmótica, como se puede ver en el gráfico de inferior izquierdo. Alcanzo de este punto, el sistema está en equilibrio y el número de moléculas de agua que pasan del lado del agua pura a la disolución salina es el mismo que las que pasan al contrario. Ahora bien, la osmosis inversa en lo que consiste es en situar un émbolo encima de la disolución salina y aplicar una presión superior a la presión osmótica. De esta manera, lo que conseguimos es romper el equilibrio anterior, invertirlo y que el número de moléculas de agua que pasan de la disolución salina al agua pura sea mayor que a la inversa. Es decir, conseguimos agua pura a partir de agua salada. Este fenómeno es el que se conoce como osmosis inversa y es el fundamento de las tecnologías de desalación. En cuanto a nuestra planta, los datos básicos de diseño quedan recogidos en esta tabla. Queríamos hacer especial hincapié en la producción, que son 320.000 metros cúbicos al día, con dos pasos de osmosis inversa, pretratamiento a la osmosis mediante ultrafiltración y pretratamiento a ultrafiltración mediante filtros de anillas. El factor de conversión global de la planta, que relaciona el caudal producido con el caudal alimentado a la misma, tronda en torno al 43% y varía en función del split. El split es el agua producida en el primer paso de osmosis que no pasa por el segundo y será explicada con más detalle por mis compañeros. En cuanto a la capacidad de la planta, dada su elevada producción, se divide en dos mitades o trenes, cada uno de los cuales tratará la mitad del caudal de la planta. Así, aseguramos una explotación más sencilla y que el funcionamiento de la planta sea continuo aun en el caso de que haya alguna avería. Cada uno de estos trenes contará con cuatro bastidores de filtros de anillas, 30 de ultrafiltración, 12 líneas de primer paso de osmosis y 6 de segunda. Queremos destacar que en el diseño de la línea de proceso se ha subdimensionado el caudal a abastecer a la osmosis inversa en un 6% para hacer frente a las necesidades de la propia planta para la limpieza de los distintos pretratamientos físicos. Estas tablas recogen los parámetros de la calidad del agua bruta y hemos señalado aquellos que son más relevantes para el diseño de la planta, entre los que destacan los óleos disueltos, cloro, dureza, boro, turbidez, pH y temperatura. Esta temperatura mínima del agua bruta es de 16 grados y máxima de 32. La temperatura es fundamental en el diseño de la planta porque influye tanto en el porcentaje de split que se puede aplicar en el segundo paso de la osmosis inversa como en el pH que tiene que tener el agua al entrar en este paso para garantizar una concentración de boro que cumpla los requisitos exigidos en el agua producto. Como vemos en la diapositiva, cuanto menor es la temperatura y más nuevas son las membranas, mayor es el porcentaje de split aplicable y menor el pH requerido. Estas son las características del agua producto. Una vez más, los parámetros limitantes son el boro y el cloro, sobre todo a la hora de elegir el tipo de membranas a poner en los bastidores de osmosis inversa. Por último, y para empezar con la línea de proceso, voy a hacer una descripción general para que todos tengamos una imagen global de lo que es la planta que ya luego detallaremos a continuación. El agua se capta mediante toma abierta en el fondo marino y es conducida a una cántara que alimenta la planta. Desde esta, y como vas de baja presión, se bombea el agua a dos depósitos de agua bruta que están en la cabecera de la planta. A partir de este punto, la planta ya está dividida en dos trenes, como hemos comentado anteriormente. Desde el depósito, el agua se bombea con la presión necesaria a través de los filtros de anillas y la autofiltración. Ambas tecnologías conforman el pretratamiento físico de la planta. De igual modo, tendrá lugar un pretratamiento químico mediante la dosificación de distintos compuestos y una vez pretratada el agua, se bombeará mediante bombas de alta presión hasta los bastidores de osmosis inversa. El primer paso de osmosis inversa cuenta con una etapa de recuperadores de energía, mientras que el segundo cuenta con dos etapas. Ambos pasos de osmosis están separados por un depósito intermedio. Por último, el agua se ha remineralizado en lechos de calcita para adecuar su pH y dureza a los osos posteriores. Y a continuación, mi compañero Miguel va a continuar detallando la línea. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos. Tras un barrido general del proyecto, vamos a entrar en detalle ya en cada uno de los procesos. Para ello, yo empezaré describiendo la captación y a continuación los pretratamientos físicos y químicos. Y luego ya Alfredo se meterá con la osmosis inversa y la remineralización. Pues bien, la captación es un proceso fundamental, esencial en nuestra planta, ya que es la encargada de alimentar al resto de la línea. Un mal diseño o un fallo en el funcionamiento de la captación conllevará el no poder alcanzar los requerimientos en el agua-producto. También un mal diseño de la captación repercutirá negativamente en el coste de la planta. Es por ello por lo que la captación se tiene que realizar adecuadamente, o sea, que capte un cabal de la cantidad suficiente, que capte una con la calidad adecuada y sin muchas variaciones las mismas, y también respetando el medio natural y el tráfico marino. Para ello, el diseño de nuestra toma de agua es una toma abierta en aguas profundas con una serie de rejas para evitar la entrada de sólidos y especies animales y además se colocará sobre una plataforma elevada sobre el fondo para evitar el arrastre de arenas. Luego también las líneas de corriente de entrada a la toma se procurará que sean de trayectoria horizontal y a baja velocidad. Desde aquí, desde la cántara, se conducirá el agua por gravedad mediante un inmisario submarino de polientileno de alta densidad hasta una cántara de cantación. Esta tubería tendrá un diámetro de 2 metros. Desde aquí, desde la cántara, se bombeará hasta la planta con 12 bombas que son capaces de salvar la diferencia de presión que hay entre la cántara y la planta. El material de las conducciones de la cántara a la planta son de TRCV. El agua llegará a la planta a un depósito cuya función es solamente dar un margen de seguridad ante un posible fallo en el bombeo. Desde este depósito se realizó otro bombeo de baja presión para proporcionar la presión necesaria a los pretratamientos físicos. Los pretratamientos físicos que tenemos en nuestra planta eliminan materia sólida en suspensión, macromoléculas, coloides y también materia orgánica. Pero, sin embargo, no son capaces de eliminar materia disuelta, salidas disueltas, como es el caso de las membranas de ósmosis inversa. Por lo que el objetivo de este pretratamiento físico no es otro, sino el de proteger las membranas y que éstas perduren el mayor tiempo posible. Nuestro pretratamiento físico se compone de una filtración por anillas y una filtración. La filtración por anillas consiste en un cribado pasando el agua del exterior a interior de unas anillas a través de unas ranuras. Los sólidos, las partículas que sean mayores que el tamaño del poro de las ranuras de las anillas se quedarán exterior. Este tamaño de poro es aproximadamente de 100 micras. Nosotros hemos trabajado con unos filtros de anillas de la marca Arcal, que se agrupan en bastidores de 5 filtros y cada bastidor es capaz de tratar 4.300 metros cúbicos a la hora. Debido al enorme caudal que tenemos, nosotros tenemos que colocar 8 bastidores en total, que hacen un total de 40 filtros. A continuación, la ultrafiltración se consigue con una clarificación mayor e incluso una desinfección, al tener el tamaño del poro tan pequeño que incluso microorganismos quedan excluidos. Nosotros hemos trabajado para la ultrafiltración con Hidrocap 60 de la casa Hidronautis. Se trata de una membrana de tipo capilar. Son unas membranas tubulares muy pequeñas, muy finas, de tamaño exterior de 500 micras, muy pequeñas, en las que el agua circula del interior del capilar al exterior, quedando retenida la suciedad en el interior del capilar. Como bien he dicho, hemos trabajado con la marca Hidronautis. Las membranas capilares conforman un tubo y nosotros tenemos que colocar nada más y nada menos que 10.200 tubos en nuestra planta debido al enorme calor que tratamos. Estos tubos se agregan en bastidores de 170 unidades, en total de 60 bastidores. Una de las características de la ultrafiltración es la frecuencia con la que tenemos que lavar, ya que se ensucia bastante rápidamente. Entonces, se deberá preparar un tanque de agua ultrafiltrada para lavar las propias membranas de ultrafiltración. Entonces, las etapas que componen normalmente el lavado de la ultrafiltración son la aireación, un contralavado con agua ultralavada, pero muchas veces este lavado con agua no llega a ser muy efectivo, entonces necesitamos, pues, dosificar productos químicos como el ácido sulfúrico y hipoclorito sódico y ya por último realizar un enjuague para eliminar los posibles químicos en una limpieza final que haya quedado. Esto representa el funcionamiento de los lavados. Como podemos ver, la presión va aumentando hasta que llega un límite donde se saltaría el lavado. Entonces, la presión volvería a bajar. Así, sucesivamente, se realizarían lavados con agua, pero llega un momento en que la recuperación con los lavados con agua no son suficientes, por lo que es necesario dosificar productos químicos, que sería el lavado CEP este. Y ya por último, también sería conveniente, o sea, ya incluso los lavados CEP no son necesarios, por lo que se tiene que hacer una limpieza a fondo con un lavado en lugar, un lavado manual, un lavado CEP. Además del pretratamiento físico, es necesario acondicionar el agua para que estos tratamientos físicos y ósmosis inversa funcionen adecuadamente. Por ello, a lo largo de la línea de proceso se dosificarán una serie de químicos. En la cántara de captación ya se dosifica hipoclorito sódico, para realizar una desinfección y proteger los equipos de bombeo y conducciones que llegan hasta la planta. Ya en la propia planta se realiza una dosificación en continuo de cloruro férrico, que es un coagulante, hipoclorito sódico y también tenemos un regulador de pH. En el caso de que el agua de entrada no tenga un pH que no sea adecuado, pues dosificarlo. Luego, antes de la membrana de ósmosis, dosificamos bisulfito sódico, porque las membranas de ósmosis son muy... nos afecta mucho el cloro que pueda llegar, entonces, como seguridad, dosificamos bisulfito sódico y antiincrustante también, para evitar la incrustación de sales. Ya en el segundo paso, entre el primer y segundo paso de ósmosis, también dosificamos antiincrustante otra vez y también dosificamos SOSA para eliminar, para cumplir los requerimientos que tenemos con respecto al boro. Y a continuación voy a dejar paso a mi compañero Alfredo. Bueno, esto es una tabla de resumen de los químicos con su dosis y el lugar de aplicación. Y ahora Alfredo continuará con la ósmosis inversa. Buenos días. Una vez terminado con el tratamiento físico y el tratamiento químico, llegamos a lo que se puede denominar el corazón de la planta, que es la ósmosis inversa, compuesta básicamente por dos pasos de ósmosis inversa, el primero y el segundo. El segundo de ellos compuesto por dos etapas. Bombas de alta presión previas a cada uno de los pasos. Bombas de alta presión en el primer paso, bombas de alta presión en el segundo paso. Recuperador de energía en el primer paso y recirculación de rechazo en el segundo paso y en speed. Que vamos a explicar a continuación más detenidamente. Como ha comentado antes nuestra compañera Cristina, para realizar la ósmosis inversa necesitamos aplicar una presión superior a la presión osmótica que depende directamente de la calidad del agua que introducimos desde el mar y de la temperatura. De manera que a menor temperatura las presiones van a necesitar mayor presión y en nuestro caso con una edad de membrana de 3,6 años vamos a necesitar desde 60,9 en el primer paso hasta 14,3 bares en el segundo paso. Como hemos comentado necesitamos unas presiones muy elevadas que deben ser impulsadas por bombas de alta presión y suponen unos consumos de energía muy altos que es un punto crítico a la hora de explotar la planta. Para ello necesitamos reducir el consumo energético a través de recuperadores de energía en nuestro caso vamos a emplear recuperadores intercambiadores de presión tipo ERI que consisten en una derivación de caudal procedente de la alimentación del mar la haremos pasar por el ERI donde la presión procedente del rechazo que tiene una presión muy alta se le transmite de tal manera que en la ósmosis y en las tuberías tenemos unas pérdidas de carga de 4 bares por lo que es necesario aplicar un pequeño bombé una bomba booster para que la presión del agua que se transmite a través de las bombas de alta presión y del ERI sean iguales para que el proceso funcione correctamente. La recuperación de energía la realizamos solamente en el primer paso debido a la alta presión del rechazo y en el segundo paso no supone ninguna ventaja debido a la baja presión con la que llega sin embargo debido a que el agua ha pasado por un proceso de ósmosis anterior el rechazo llega con una calidad suficiente con una concentración relativamente baja de sales por lo que nos podemos permitir recircularla hasta la entrada hasta la alimentación general de la planta llegando incluso a mejorar un poco la calidad del agua. Además para reducir el consumo energético de las bombas de alta presión del segundo paso utilizamos un split que como ha comentado Cristina es la parte o fracción de caudal de permeado del primer paso que no hacemos pasar por el segundo paso y que posteriormente juntaremos al agua producto total. Con la aplicación del split lo que conseguimos es bajar el consumo energético de bombas de alta presión y mejorar en parte la conversión global del sistema de esta manera cuanto menor sea la temperatura mejor va a ser la calidad del agua procedente del primer paso y por tanto vamos a poder aplicar un split mayor y con un split mayor lo que vamos a conseguir es que la captación de agua sea un poquito menor. Además de todo lo comentado lo que tenemos ahora es la parte más importante son los bastidores de osmosis inversa los bastidores de osmosis inversa son un conjunto una serie de elementos o tubos de presión dentro de cada uno de los cuales hay una serie en nuestro caso siete membranas de osmosis inversa colocadas en serie de tal manera que para el primer paso hemos empleado unas membranas de agua unas membranas de agua para tratar agua de mar y en el segundo paso ya que habíamos pasado por un proceso anterior de osmosis ya podemos emplear membranas para tratar agua salobre. Necesitamos debido a los requisitos tan exigentes de calidad que se nos piden necesitamos diseñar un doble paso de osmosis y debido a la gran capacidad de la planta que son 320.000 metros cúbicos al día necesitamos instalar una doble etapa para mejorar la conversión global del sistema. Una vez terminado el proceso de osmosis el agua sale con un pH ligeramente ácido en torno a un pH 6 y con una concentración de sal es muy baja lo cual nos obliga a añadir al agua unas características que la hagan útil para cualquiera de los usos que se vayan a aplicar ya sea agrícola o de consumo humano. En España la normativa que recoge la calidad exigible al agua de abastecimiento es el Real Decreto 140-2003 pero hay que destacar que la calidad que se nos exige a nosotros en nuestra planta es bastante más restrictiva. Estas características las añadimos las añadimos al agua mediante la remineralización que bien puede ser mediante lechos de calcita o mediante lechada de cal nosotros aplicaremos el primer sistema de lechos de calcita dosificando calcita CaCO3 o CO2 El sistema de los lechos de calcita tiene un funcionamiento muy similar a los lechos filtrantes solo que en este caso el material que se encuentra en el lecho es la propia calcita que se va consumiendo a medida que el agua pasa a su través de tal manera que para que la altura del lecho sea constante tenemos que disponer de unos conos de reparto que a medida que se va gastando la calcita va repartiendo la calcita procedente de un compartimento superior La dureza que buscamos que queremos conseguir a la salida de planta son 80 ppm de CaCO3 que equivale a 8 grados franceses y con esos datos de 8 grados franceses y el caudal a tratar obtenemos un consumo diario de calcita de casi 20 toneladas y media además con los cálculos que hemos realizado obtenemos 52 celdas de unas dimensiones de 3 metros de ancho 8 de largo y 2 metros de altura de lecho Aparte del consumo energético de las plantas de saladoras otro problema que está muy en debate es el vertido de las plantas en las plantas de saladoras tenemos dos tipos de vertidos uno que es el procedente de las limpiezas de los filtros de anillas y de la ultrafiltración es decir el pretratamiento el cual tenemos que tratar previamente a su vertido en una depuradora y otro tipo de vertidos es la salmura procedente del rechazo del primer paso el cual se puede verter bien mediante dilución previa con agua de mar o mediante difusores a través de emisarios submarinos nosotros nos hemos decantado por verter la salmuera a través de difusores con emisarios submarinos para evitar el sobrecoste que puede suponer la instalación de la captación de agua de mar para la dilución como indicador ambiental en el vertido de la salmuera se usan las panerógomas marinas la posidonia oceánica debido a su alta sensibilidad al aumento de salinidad y en el estudio de explotación pues como todo estudio de explotación se ha hecho identificando los costes fijos y los costes variables sabiendo que los costes fijos son costes que vamos a tener función o no función en la planta es decir que son costes que vamos a tener que pagar sí o sí y los costes variables que dependen del caudal de agua producido así sin tener en cuenta la construcción de la planta y la obra civil tenemos un coste específico de 0,44 aproximadamente euros el metro cúbico destacando que el 77% de los costes son procedentes de la energía por lo que hay que destacar la importancia de la eficiencia energética en estas plantas y como conclusiones ya ha comentado Cristina al principio la tendencia actual es la construcción de plantas de gran capacidad debido al aumento creciente de la demanda de agua la calidad que se exige cada vez es mayor por lo tanto se están perfeccionando mucho los pretratamientos físicos y químicos de manera que nosotros hemos optado por emplear como pretratamiento físico una ultrafiltración lo cual nos da la posibilidad de necesitar menos superficie nos da mejor calidad de agua producto menores costes de operación mayor eficiencia en hormosis inversa y en menor presión de funcionamiento ya que es una planta como hemos comentado antes una planta de gran capacidad y con unos requisitos de calidad bastante exigentes hemos diseñado la planta con dos pasos y dos etapas y las membranas hemos elegido siempre teniendo en cuenta que se cumplan los condicionantes de calidad de tal manera que el consumo energético en las bombas de alta presión sea el menor posible así tenemos un consumo energético de 3,76 kilovatios hora metro cúbico lo cual es un dato bastante alentador en nuestra planta ya que se considera que una planta desaladora es energéticamente eficiente con consumos menores de 4 nos gustaría haber explicado con más detalle todo pero debido al tiempo no es posible muchas gracias por todo enhorabuena a vosotros también y paso el micrófono a los profesores os digo lo mismo que a los anteriores enhorabuena lo habéis hecho muy bien es un gran trabajo enhorabuena y este ya es vuestro final en el martes me gustaría haceros una pregunta estáis hablando de una capacidad de 320.000 metros cúbicos día perdón perdón estáis hablando de que generáis 320.000 metros cúbicos día si hablamos de 320.000 metros cúbicos día más o menos eso puede ser una población de un millón y medio de personas una cosa así está claro que un millón y medio de personas de estas plantas va a haber pocas plantitas entiendo que estéis pensando y de hecho en algún momento lo habéis apuntado una parte del agua derivada de la agricultura los costos de producción del agua pueden ser rentables para la agricultura es mi pregunta de forma global o sea no se te oye no funciona el cacharrito pero se te oye vale que bueno que en caso de las plantas asaladoras siempre a lo que al final se llega más a discutir es sobre si es un coste asomible o no por la agricultura y para otros usos entonces lo que creemos es que el factor de discutir no es tanto o sea el precio del agua sino el hecho de que del consumo energético entonces el consumo energético es bajo el precio del kilovatio al final es el que es y en eso no podemos no tenemos como si dijéramos bazar lo único que podemos hacer desde el punto de vista técnico es conseguir que este consumo energético sea el mínimo posible si eso no es asumible por los agricultores pues yo creo que depende bueno creemos que depende de muchos factores y en concreto de que igual en nuestro país el agua hasta ahora ha sido subvencionada en gran parte entonces yo en realidad el coste no es tanto lo que estamos acostumbrados a pagar hasta ahora no es significativo de lo que requiere la producción de agua en realidad Muchas gracias y lo he dicho enhorabuena Bueno me abuelo a los compañeros enhorabuena por el proyecto está muy bien en general tanto el proyecto con la presentación todo muy claro y además es muy complicado explicar en 20 minutos una planta como esta tanto la vuestra como la de vuestros compañeros que estáis un poco a la cabeza de la tecnología en desalación si comparamos a lo mejor este proyecto como el que se hacía hace 4 o 5 años no tendría nada que ver esto es mucho más complicado hay muchos más factores timbole split segundo paso y al final pues todo eso complica mucho esos proyectos que se hacen a día de hoy yo creo que bueno el tema del precio que has comentado es un poco lo que hemos hablado varias veces y es que el precio que es el proyecto es un poco lo que cuesta producir el agua entonces claro luego ya depende del gestor del agua pues ya decidirá pues oye cómo lo va a hacer cómo tiene que bombear y ya es un curso al final pero bueno en lo que es el proyecto técnicamente está impecable así que muchas gracias bueno yo como desalación soy un experto también pues deciros que por supuesto si ahí todos lo dicen pues lo entendemos yo simplemente tenía tres cosillas primero me vais a permitir que hable de la ponente que es lo habéis hecho todos muy bien pero en especial Cristina es increíble o sea a mí ya me tenías engañado en las clases y tu capacidad de presentación y tal es excelente perdonadme vosotros que también lo habéis hecho muy bien pero vamos sí que quería destacarlo y por otro lado sí que tenía dos preguntitas primero el tema del split cuánta reducción de la energía estimamos un 20 un 10 un 15% un 5 un 1 o 2 pues en torno pasando de un de un 9% de split a un 29% que es el máximo podemos bajar en las bombas de baja de alta presión del segundo paso en torno a dos casi tres bares o sea que luego al final al fin y al cabo es algo al final en cuanto echas números y miras el dinero es algo que se nota vale y luego ya siempre hablamos del precio de la desalación etcétera y aquí nos sale 0,4 euros el metro cúbico pero eso es la explotación sí como he comentado ¿cuánto costaría esta desaladora? pues construirla sí, sí claro con mucho mucho tener en cuenta que el precio y ahora hay que ponerle aquí el coste de la amortización de la obra sí, sí, sí como he comentado este precio solamente no incluía el coste de la obra ni la amortización el precio en realidad del metro cúbico va a ser más alto pero vamos en una desaladora en lo que hay que fijarse realmente es en el consumo en la eficiencia energética porque es lo que va a ser luego al fin y al cabo los mayores costes a la hora de explotar la planta pero esta costaría 100 millones 200 500 millones de euros 500 millones o le hay más o menos 500 millones no, pues es que está la decoramos muy bien venga, pues muchas gracias enhorabuena no sé si alguno tiene algún comentario pregunta compañeros nada bueno, por mi parte daros la enhorabuena la exposición ha estado muy bien enhorabuena especialmente Cristina porque es verdad que que la exposición ha sido muy clara poniendo pues desde los objetivos porque lo hacíais y el desarrollo de todo el proyecto incluso casi que mis hijas lo hubieran entendido perfectamente que son pequeñas así que enhorabuena y enhorabuena a vosotros también sin menospreciar por supuesto la exposición ha estado muy bien y el trabajo que lleva detrás de todos vosotros sé que han sido muchas horas y nada pues ya a relajaros y pasamos con el siguiente grupo aplausos 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 aplausos